La siguiente pregunta la firma la señora Sánchez en relación con el procedimiento de entrega de las liquidaciones de la tasa de residuos sólidos. Señora Sánchez. Sí, las preguntas hacen referencia a la entrega de liquidaciones de la tasa de basuras y a las empresas implicadas en el proceso. Muchas gracias. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros de corporación. El Ayuntamiento de Valladolid está gestionando la puesta en marcha de la nueva tasa con absoluto respeto a la legalidad vigente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Muchas gracias. Tres en una. Hemos leído en prensa que desde primeros de junio los vallisoletanos que no se encuentran en sus domicilios, cuando pasan los mensajeros de la empresa subcontratada para el reparto de la notificación de la tasa de basuras, tienen que acercarse a la oficina de Castilpost en la calle Santa Rita de las Delicias para recoger el recibo. De hecho, el propio Ayuntamiento, el pasado viernes, informó de que este horario se iba a ampliar debido a los numerosos vecinos que estaban asistiendo a esa oficina a recoger la notificación. Sin embargo, este no es el procedimiento establecido en el pliego de condiciones técnicas, que plantea que debe notificarse en el domicilio al sujeto pasivo o a otra persona mayor de edad que se encuentre en él. Cuando no se pueda entregar a nadie o sea rechazada la notificación a falta de otro procedimiento fijado en el contrato, habrá que estar a la ley de procedimiento administrativo. Y en la ley 30.92, en su artículo 59, se dice que si no se puede practicar la notificación o se rechaza, se notificará en el tablón de dictos y en el boletín oficial. Pero esta práctica de dejar el aviso en el buzón y hacer que miles de personas tengan que peregrinar hasta las oficinas de Castilpós, no sabemos de dónde ha salido. Por otra parte, hay una cuestión que me gustaría que respondiera con la máxima claridad, porque ha dado una respuesta genérica y creo que puede generar dudas. ¿Entregó liquidaciones Castilpós antes de que ICS solicitara la subcontratación con dicha empresa o antes de que se le notificara oficialmente la autorización para subcontratar? Sí o no, señor Blanco. Porque no estamos en un debate político. Estamos en un debate jurídico de posible incumplimiento del contrato. Según el expediente, hasta el 13 de junio no se ha comunicado a ICS la autorización para subcontratar. Y, sin embargo, según la prensa local y testimonios vecinales, entregó liquidaciones desde primeros de mes. Y, por último, ¿puede aclararnos a qué se debe que ICS solicitara un certificado de deudas a la agencia tributaria en marzo de 2013 para subcontratar con Castilpós? ¿O bien nos aclara usted que este papel no tiene nada que ver con el contrato de la tasa de basuras? ¿O bien la empresa que resultó adjudicataria ya tenía intención de subcontratar con Castilpós antes de que se le notificara la adjudicación del contrato? Lo cual llama especialmente la atención cuando la empresa madre de Castilpós, que es Unipós, también participó en la presentación de ofertas. Sinceramente, nos habría gustado poder debatir esta cuestión por medio de interpelación, como pretendíamos, pero se nos dijo que ya se había tratado este tema. Y la verdad es que este tema no es sobre tasa de basuras, sí o no, sino que es sobre algo posterior, sobre la contratación y notificación de la tasa de basuras a los vecinos y vecinas de Valladolid. Sí, señora Sánchez, quiero aclararle que no se cursó como interpelación, porque las interpelaciones son para temas genéricos y no para un tema concreto, no porque se haya tocado previamente el tema. Era el contenido, lo que en opinión del presidente y del secretario general hacía que se tramitara como pregunta, no por estar repetido, sino porque no afectaba a temas de política general del ayuntamiento, que es lo que el reglamento dice que debe sustanciarse mediante una interpelación. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Lo cierto y verdad es que la tasa de basuras está plenamente vigente, porque a día de hoy no ha sido recurrida en tiempo y forma por ningún ciudadano, ningún colectivo ni ningún grupo político. De hecho, no está planteado recurso alguno en vía judicial al respecto. Por tanto, es de obligada aplicación y cumplimiento para todos los ciudadanos, incluidos los concejales de este ayuntamiento. Era legítimo haberla recurrido, pero no aceptó por esa decisión. Lo que no es en absoluto legítimo es inducir a los ciudadanos a que incumplan una norma cuya obligatoriedad les vincula, porque las normas tributarias, como otras normas, o se acatan o se recurren, pero si no se recurren, se cumplen. Y tampoco es legítimo en absoluto no informar a los ciudadanos de las consecuencias negativas que implica para ellos el incumplimiento de una norma de carácter tributario. Y lo que, por supuesto, no es admisible en democracia es faltar a la verdad con manifestaciones que se difunden a través de los medios de comunicación, provocando confusión y errores en los ciudadanos. Son muchas las falsedades que se han vertido sobre la tasa de basuras. Yo aquí me voy a referir únicamente a tres. La primera, que la tasa de basura se paga dos veces porque está incluida en el IBI. La demostración de que esa afirmación es falsa está en el informe del jefe de servicio de gestión de ingresos de este ayuntamiento, donde se dice expresamente que es imposible, desde el punto de vista jurídico, que se pueda acumular la tasa de basuras en la contribución territorial urbana. Es más, dice, ni era posible jurídicamente en aquel momento, ni lo sería hoy, salvo que se conculcase la legislación tributaria. Y a mayor abundamiento termina diciendo que ni en la práctica, aunque el ayuntamiento de Valladolid lo hubiera querido, podría haber incluido la tasa dentro de la contribución territorial urbana, porque no era un tributo municipal, sino un tributo estatal. La segunda falsedad hace referencia a que se ha puesto en duda la legalidad de la subcontratación. Pues bien, se avala la legalidad de la subcontratación por parte de la empresa adjudicataria del contrato con un informe de la asesoría jurídica de fecha 7 de junio de 2013. Y la tercera falsedad es la que pone en duda el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Pues bien, la Ley de Protección de Datos se cumple escrupulosamente en virtud de un contrato firmado entre el Ayuntamiento de Valladolid y la empresa adjudicataria rubricado por el Vicesecretario General de este Ayuntamiento. En consecuencia, dejen ya de sembrar confusión a los ciudadanos y actúen de manera responsable en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco.